1 minuto Esa es música del destino final Sabes que te estoy yo aquí, chaval Aquí viene el paleto y el chaval Pero el parejo del final no podría haberte salido tan mal La gusta adentro, tú fuera, no puede ser de ninguna otra manera Tú eres un parquera que te robó la cartera Dios mío, tú quieres competir en batalla de frizz Viene conjunto con su destino porque todo es grío La primera que suelto en el frizz Sí, sí, porque sabes que te hundo Después de esto tengo el gran trofeo de lo que hoy Tú quedas con la copa de segundo Claro que sí, vaya puta te maltrato ¡Vale, dale! ¡Ruido, ruido, vuelvo al final, joder! ¡Ruido! ¡Fáforo, es artístico! ¡Vale! ¡Four, tres, dos, uno! ¡Vale, dale, dale! Dale, mi primo, que siempre suelen los supudos amarados Tengo que arrapear, ya sabes, tu mismo contra el saco ¿Sabes, mi primo? Te digo la puta realidad Tu puto nombre no era cosa que se pinchaba en el brazo Digo, te lo digo, ya sabes, mi primo, que siempre te gano Estilo que traigo, ya sabes, ya siempre de cueva lo traigo Es mineral y diamante, ya sabes que yo vengo a ganarte Tú jamás lo habrás hecho antes Sabes que siempre yo entro con todo el flow Ya lo sabes, mi primo, que yo tengo ya toda la puta vertical Tú que dirás, si siempre te quedas atrás y delirás Y con mis flow te las marco de centro, como que dirás Sabes que siempre tengo dos, sabes, ya saco Que me sobran dos tiempos, ya sabes, que tu flow me suena barato Ya sabes, mi primo, que puto jandrito y aquí te gano Sabes lo que pasó, que el puto jandrito y aquí te gano Yo saco con consecuencia, sabes que yo le pongo tu precio Ahora mismo con esa cara, tú no eres el renfio, eres el puto ranfio Ranfio, pero firmó el contrato, no tienes nada que hacer con Jaco Has apagado el microtontito y eso es un error de novato Es un error de novato Pero sabes que ahora mismo te digo pagando a media de Snow White Vengo improvisando, tú si me estás ganando y solamente jugando a la play Que levante la mano del rap quien respeta a Linares, no la levanta ni tu puta madre Y eso porque por tu tapuzación al rap ha sido lamentable Venga primo, traigo estilo demasiado, que levante la mano quien piense que gane Jaco Levantarla por mi hermano, sabes que yo siempre le gano y que es muy temprano Soy Jaco y soy muy grande, vengo a comerte porque tengo hambre Tú vas a perder y te vas en el buscadibajo con tu puta novia chumpasangres Chumpasangres, pero sabes que yo entro para ganarte Para darte arte, dejarte aparte Tú eres la oveja perdida del enjambre El enjambre o del rebaño Sabes que te engaño Esto es la mayor follada después del tofer que habráis visto este año La follada después del tofer, pero sabes que yo siempre te jodo Dime quién te jode Has venido desde Barcelona, has aprendido mucho Pero nunca has mejorado, nunca como persona Sí, sí, como persona Tú te escuchas y te emocionas Te quieres correr, pero no te controlas Luego te bajeas con esto a solas Luego me bajeo con esto a solas Dime ahora mismo quién coño es el mejor Dime Jaco, sueltas lo demasiado, pero nunca has acabado ¡Viene un patrón! Sí, 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 tu flow, boquita Con la gorrita Hábrete de patas, dig, soy Linares, Jaco Y soy tu putita ¡Cuatro! 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 ¡Tres, dos, uno! ¡Adiós! 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 ¡God, ja! ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga, papá! ¡Grande, papá! En Orcas y Quien Valle, dale a Me Gusta. Próximamente más eventos. Muchas gracias a todos, ¿vale? ¡Virruido por Marín! ¡Virruido por Marín! ¡Viva!